Hola a todos, ya estamos de vuelta aquí en Skuggles Mobile Y pues el día de hoy, fíjense que ha sido un buen día para mí Bastante bueno diría yo Así que he decidido arruinármelo jugando Skuggles Mobile Pero con las bolsas en japonés Tengo algunas quejas con esta opción en el juego La verdad, agradezco que exista la opción Vamos a estar jugando Rhinos Paralelos, por cierto En la dificultad, pesadilla Porque sin piedad no puedo Ni damsidad, nunca lo he logrado algún día Algunas opiniones encontradas conmigo mismo La verdad, siento que Es bastante bueno que tenga la opción de que puedas poner los bolsas en japonés Pero... Por alguna razón Las bolsas en japonés tienen demasiados gemidos Y nunca, nunca soporto escucharlo Por más de 5 minutos, quiero decir La verdad, los bolsas habladas son muy muy cool en japonés Pero al momento de que son golpeados los personajes Se vuelve un poco molesto la verdad Y bueno, no soy el único La verdad, hay gente en la comunidad Que ama mucho esta opción del juego en japonés Y juegan siempre con él activado Pero la verdad, hay otros que, como yo, no lo soportan Es como si estuviera completamente dividida la comunidad Hay unos que completamente lo aman Y otros que completamente lo odian No hay alguien en medio Que digamos Y pues la verdad, no sé cómo sentirme En cuestión, en los modos de historia Sobre todo en el second record La verdad, no supe si se podía activar esa opción de los diálogos en japonés Así para las cinemáticas Me gustaría jugarlo Me gustaría jugar algunas campañas con esta opción activada Pero de ahí en fuera Preferiría Que no sonaran tantos gemidos Cada que golpea A un Squiggly sobre todo Ya que estamos Creo que con Squiggly es la que más Destaca este problema de los gemidos Los Kia No me gusta La verdad Siento como si Rascaran una Una, ya sabes Rascaran las uñas En Así No sé Me siento feo incluso de pensarlo Y pues nada Como les dije Este video es bastante de chill Nomás para Para hacer la conversación ¿Saben? Para que ustedes Me digan sus opiniones Y pues Y pueda ver Tanto sus pros Como sus contras La verdad Ya les di los míos Como les dije Este video va a ser relativamente corto Que más puedo decir Una de las desventajas que tiene esto De los Diablos en japonés Es que no todos los personajes Están disponibles Con las voces así Sobre todo los personajes Sobre todo los personajes del Season Pass De Skullier 2nd Encore Son cuatro Son Annie Umbrella Black Valley Y Marie Esos cuatro personajes No tienen ningún tipo de diálogo en japonés Y la verdad No tengo idea De cuándo los vayan a agregar No han dicho nada La verdad Yo esperaría Que una vez terminado El Season Pass Como O sea Marie fue el último personaje Claro Yo pensaría Que ya hubieran anunciado algo Con formular doblaje Pero no sé Al parecer no Esperemos que pronto Escuchemos algo Y bueno La verdad Como ustedes saben Spulgers Mobile Es muy popular En Latinoamérica Más que en otros países Más que en Rusia Más que Más que en Europa Más que en Estados Unidos Y demás Siento que Sería una buena oportunidad Para Como se llama Traducirlo al español Latino O al español Aunque sea Aunque sea Algo es algo Bueno Al momento Bueno Estamos ahorita Hay relativamente Inicios De la app Pero para el momento Que salga el video Ya estaría acabando Que no estoy mal Que les parece La app La verdad Yo voy 100 millones Creo 80 Que no estoy mal Y siento que La hice Fue mucho más fácil Que la anterior La anterior La anterior fue horrible La verdad La app de abril Una de las peores Lo bueno Que solo sale Una vez al año Bueno Ya perdimos A caballerosas Pero no les No importa No sé cuál llevar Voy a llevar A sol y sombra Aprovechando Y bueno Que más les puedo decir Cambiando de tema Un poco De las voces Japonesas ¿Qué otras cosas Les gustaría Que agregaran De Second Encore Al Scrooge Mobile? Porque hay muchas cosas Por ejemplo Siguiendo con el tema Este Del idioma Creo que en el Second Encore Te permite Que solo Que te permite Elegir Ciertos personajes Que tengan Cierta voz Por ejemplo Podrías poner Que solo Ah espera Te voy a cambiar Que te permite Poner solo Roboforte Aunque tengas Japones Y los demás En ya sabes En inglés Me gustaría Que pusieran Esta opción Y nada Con respecto A Reinos paralelos Que no estoy jugando En la Más alta dificultad Algún día Por eso Estaba jugando Un poquito Con Como se llama Con caballosa Porque es la que Planea usar Para cuando Intente completar Esto Me faltan Estadísticas Todavía Fíjense Pero bueno Me lleva un poco De tiempo Porque Pueden ver Que tengo 37 millones De monedas Pero pues No las voy a gastar Todas En una sola variante Ocupo Subir varias Para videos Que por cierto Voy a estar Haciendo videos Con algunas variantes Por ejemplo Con manos Pesadas Me gustaría Ser Luchador Lagón Igual Y no sé Dejen en los comentarios Que variante Quisieran Que Con la que Jugara Pero de preferencia Que no sean Defensas O soportes Tan Tan Tantos Porque Bueno Con defensa Es básicamente Imposible Hacer un video Porque estas habilidades No se aprovechan Para nada Y a veces Están Insectivas Deben de ser Variantes Ya sabes Interesantes Por ejemplo Un ejemplo De esto Sería Paisana Paisana azul Esa yo siento Que es defensa La verdad Pero tiene habilidades Interesantes Aunque sea Que podemos controlar También hay otras Defensas Me dicen Muy seguido Que juegue Con reflejo Maldito Pero esa Literalmente No Su trabajo Es ser un tanque No Es su trabajo Hacer Daño Aplicar habilidades Aplicar efectos Y nada de eso Así que No tengo idea De como quieren Que juegue con ella Y pues esto Dejen sus recomendaciones Chequen el canal A ver si Ya no hemos jugado Con esa Variante Que vayan A recomendar Recientemente Para que sean Cosas nuevas Por ejemplo Siento que Alguna Penguin O alguna Double Deberíamos de jugar Que no juego Mucho con ella O alguna Skwirlik Que ya tiene tiempo Y dígamelo Así en los comentarios Para que las empiece A subir Porque me toma Un tiempo La verdad Incluso Con el Olomesa Es tardado De unos cuantos días Y aparte Pensar Toda La temática Pues Que variante Que va a dar De soporte Y así Bueno Para concluir Con este video Que les puedo decir Estoy un poquito Mixto Con mis sentimientos Del doblaje De japonés Me gusta mucho Cuando hablan Pero no me gusta Cuando le pega A su skwirlik Y se pone a gemir Así que bueno Eso sería todo Gracias por ver Este fue un video Más de chill Más que nada Quería platicar Con ustedes Un ratito Y aparte Que no tenía idea De qué hacer Para esa semana En mi canal Así que espero Que lo hayan disfrutado Gracias por ver Y como siempre Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!